que pedo ya estamos de vuelta con el Outlast que nos quedamos ah si me acordé del lag extremo oh shit 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 corre 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 verga 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 me va a matar me va a matar wey ok ahhh no mames fuck this shit fuck this shit fuck this shit fuck this shit ahhh nos quedamos en super lag super lag super lag fuck this shit fuck this shit fuck this shit Ok, cállate, 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 cállate No sé en dónde tengo que ir, güey A ver, dice El elevator will take you to the main exit Ok, ok, el elevador, ¿dónde está el elevador? Ah, está del otro lado del exit Ok, ok Ok, yo que estaba animado que iba a empezar Bueno, como se por lo han dado cuenta del episodio pasado O la parte pasada, como le quieran decir Había un terrible lag Y era culpa de mi computadora, mi memoria se llenó Entonces ya la vacié, ya Ya está todo chévere, corriendo chévere Era por eso que se me cortó hasta dejé la parte sin Sin despedirme ni nada, porque ya no pude Y ya estamos aquí con De nuevo con este pinche Jueguito cadón ¿Dónde está la salida, güey? ¿Dónde está la salida, güey? ¡Uu, lexito, dog, south! ¿Por qué está temblando el pendejo? Verga, el pedo es que no sé ni dónde está Ok, vámonos Mamma mia Esta atras de mi Si, esta atras de mi Ah, era por aqui Ah, ok Suck my dick Bro Suck my dick Ok Ahora que ya se fue Que va a venir por el otro lado Ni de pedo Oh si Oh, esta golpeando una puerta Jesus No mames Ah no, hay asesorio Esta no la puedo agarrar Porque esta temblando el vato De repente como que tiembla Va a estar asustado de la chingada wey Nah, yo creo que No se que sea Eh, pero aqui vi un vato Era Joaquin wey, donde esta Joaquin Le prometi que le iba a traer un pito Ok, me quede glitchado Muévete Ok Take the batteries Le prometi que le iba a traer un pito nuevo Un cock Hola Hola Ah, el elevador esta aqui Ok, ok Fuemonos Fuemonos ¿Y saben que significa? Significa que vamos a irnos a la salida principal O sea Que nos vamos de aqui Nos vamos de aqui Ok No, 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 no ¿Qué, qué, qué, qué? Eh, espérate Se suponía que ahí era la salida Corazón empezó la música de miedo Hijos de la chingada ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Oh, Jesús Jesús ¿Por qué? No me digas que otro dato loco Que me cortó los dedos Está vivo O algo parecido ¿A dónde chingados voy? Find another way out Suck my dick ¿Por qué tengo que hacer esto? Y alguien me está guachando ahí wey Oh, y será una lástima Que ya te tienes que ir Pero no Será una lástima Que te tenemos que bajar Hasta Hasta lo más abajo del mundo Y Wow Ok, esto es nuevo Bonito Hielo Mmm Qué chingón Mieve Oh, nunca había visto Un nivel tan claro En Outlast Y tengo que decirte que Mmm, mmm Me gustan estas gráficas Se ve muy galán Mira, se ve bien pinche hermoso Qué pedo Lo mejor que he visto en toda mi vida Acabo de venir Ese hielo Me da ganas de comerlo Es un símbolo satánico Algo así Se ve bien pinche Pero mira Pinches grafiquillas guapas Y vamos al Oh Holy Okay ¿Cómo pasamos? ¿Cómo es que pasamos? De un pinche lugar Mental de locos A un lugar bien bonito Bien nice Acá todo blanco Con nieve Lleno de sangre Y pinches locos ¿Qué dice? Murkoff Corporation ¿Es la misma? Oh, y amigos Suck dick Bueno, agarra esto No lo leas Ok, genial Ok, eso es Hay que documentar todo Hay que documentar todo Es para mis Carnal Nomás te dejaron tu pierna Y ¿Qué es eso? El estómago Un riñón Un corazón No sé qué sea, güey Ah, las pisadas son mías Qué original ¿Qué es eso? Balazos Balazos Pistolas Strange 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 Hay unas pisadas Y luego se cortan A lo mejor son mías Nada, no creo A ver Bueno Vamos a enfocarnos En el juego Y aquí es donde se pone Más ojete, ¿verdad? Donde está todo mal Todo feo Todo hermoso El pinche juego Ok, ya grabó Entonces Ey, bro Tornido Un brazo Genial ¿Qué es lo que veo? Una pistola ¿Qué? No, hombre No mames Está rota Ay, pensé que se iba a poner chido Que vamos a disparar Oh, se ve hermoso Quiero guardar este momento En mi cabeza Y recordar que este juego No era tan malo Después de todo Bueno, no me refiero A un malo De feo Me refiero de De realmente Horrible Y Y de miedo Esto me recuerda A que alguien Me está vigilando Espero encontrar mis dedos Y que nadie me corra Nadie venga A chasearme ¿Qué es esto? Esto es Fear Sí Lo dije Fear ¿Qué es esto? Extraño Me recuerda mucho Fear Esta parte Ok Medicamentos Sangre Mucha sangre Un torso No creo que nos encontremos Locos aquí Bueno, excepto los enemigos Obvio Obviamente Pero No Locos Locos Como Como Joaquín El queridísimo Don Joaco Hay que Hay que conseguirle Sus partes Mira Una cabeza Creo que se tapó El lavabo Vamos a encontrarle A un pito Mira Es un pulmón Este No Verre Que chingados Se hicieron aquí El chile Si algún día No Ni siquiera Creo que se pueda Esto Bueno Si En la realidad Si Pero Es Ser Terriblemente Traumante Ver eso Vio Que el vato Estaría Vomitándome O no Sé Algo Parecido Jogándome Con mi propio Vomito Que hay De nuevo Hombre Espero que no pongan Cosas de fantasmas Y cosas diabólicas Porque ahí si Ahí si Ya bailo Nalgas Todo el mundo Sabe que Un fantasma No puedes correr Solo te dejan En Porque hay Cosas de saltar Hombre Que me vengan Correteando Me cago Seguen Pincho bonito Todo Que pedo No quiero Que me correteen Que Salida Matemáticas Se ve muy bonito Según esto Dice Morfología De De los tacos Si Me estoy Sordeando No quiero Ir a la puerta Ya Porque ese calvo Feo va a pasar Así que ando Viendo cada Cuartito Para hacer Tiempito Y hacer Otro Videito Ah Cierto Ya quiero Acabar Esta mierda A ver Let's do this Shit Dude Ya está Sonando Feo Wey Ya Inga Inga Ingle Ok No Ingle Supongo que Era por Allá Arriba Ok Méndiga Luz Cala Mucho Aquí Nos van A joder Wey Estoy Estoy Segurísimo Wey Ah Chat ¿Qué es eso? Oh Holy Fuck Holy Fuck Es un Fantasma Wey Oh ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? El fantasma Lo está matando No mames Documentalo Todo Carnal Oh Le está partiendo Su madre Bien cabrón Wey No mames A la Verga Ok Creo que Es extrema Violencia No recomendada Para niños Menores De 18 Años Así que No pueden Verlos Verga Eso fue lo más intenso Que he visto en toda mi vida Entonces ahora que Bueno va Wey No mames El zombie Fantasma Ya Se fue Wey Me salvó Las nalgas Wey A lo mejor No No creo que sea Mi amigo Dijo Ah Este bato Me lo va a matar No puede dejar Que lo mate Yo lo quiero matar Y se encargó El otro Ok Oh Baby Sexy Sexy Lady ¿Quién es? Ay wey es un vato Mi Jumie Porque Because of Billy Dice que está vivo Por Por Billy Piensa que es su papá Ábreme Carnal Y nos vamos De aquí Le falta un dedo También Dejo que el símbolo Tiene un significado ¿Qué es eso? Dejame Que Que mata A Billy Dijo Tienes que detenerlo Matar a Billy Dijo Tienes que detenerlo Tienes que detenerlo Matar a Billy Dijo Tienes que nadie sabe El vivo de este lugar Dijo Tu debes de matarlo Dijo Encuentra a Billy En el Laboratorio principal Y matalo Rómpele El trasero ¿Dónde? Espérate ¿Pero dónde es el Mail Laboratory? ¿Dónde está el Mail Laboratory? Ah Supongo que es por aquí Che Che Oh Qué bonito baño La primera vez que veo Un baño bonito La verdad Sí Sí cagaría aquí No Shit Un chaparro Estos ¿Qué poco en estos baños? No hay baños aquí Son de Cuartito Ah Creo que son para bañarse Bañarse Ah Sí Son regaderas Watch your hands Uuuu Ok Sangre ¿Quién te hizo esto, amigo? ¿Quién te rompió las nalgas? ¿Qué es lo que? Cafetería ¿Qué dice Cafetería? Mmm Qué rico ¿Qué tenemos Pa' comer hoy? Estómago Intestinos De humano Delichos Verga Esto es tanto Que hizo este juego Es un genio Y es un enfermo Mmm So far So good Todo muy bonito Verga Está todo cubierto De sangre Verga Que no mames Pinche radio rojo Está red Red Está ready Bueno Ojalá que siga así De tranquilo Y bonito Porque la verdad No tengo ganas De andar Gritando como Pendejo Bueno Mucha luz Ok Dice Morph Jesús 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 ¿Qué dice? B-O-O-4 Ah ya había entrado aquí ¿No? Sí ya había entrado aquí Oh no No Es parecido No más Verga Esto está muy bonito Muy bonito Hermoso Tengo que ver Cuánto me falta Chinga Madre Se acaba Quiero seguir jugando Ok No 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 Se metió en mí Me va a querer tocar el trasero Ok, ok, ok Eso estuvo bonito No too bad, no too bad at all No too bad at all Parkour Ok, entonces Si esa auto me va a salir ahí Tengo que Ah, fuck this shit Tengo que aquí dejar esta parte Porque no voy a Va a seguir algo más importante Así que espero que les haya gustado esta parte Del Outlast Conmigo Y pues Nos vemos en el siguiente video Suscríbanse, denle like si les gustó Hagan lo que quieran Compártelo, véanlo Tóquense y sobre eso Pray for me, my friend Pray for me Al parecer es toda esta zona Exit Ni de pedo Al parecer toda esta zona es pacífica Esperemos porque voy a abrir esta puerta Va a salir algo A huevo va a salir algo No, tiene que hacer todos esos pasillos Baño número uno Nothing Baño número dos Nothing Baño número tres Nothing Ok, ok, ok Ok, que chingado Si se acabo de volar No quit No, no, no No, no No, no